El domingo se cierra a puro fútbol, la punta del clausura en juego desde el campeón del siglo. El carbonero goleó, gustó y quiere quedar primero. El bohemio quiere seguir con puntaje perfecto. Peñarol Wanderers, en una producción de Tenfield, en vivo por BTV y BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor y Antel, llegas triple por un año.